A ti que me hiciste descubrir Cuanto puede decirse en el silencio Que en cada caricia creaste un mundo nuevo Despiértate y imaginaba cuando no me ate soñaba Y cuando estabas cerca En tus brazos me refugiaba Canta de amor Me confiaste hasta el mundo y alegría Con esa forma tan especial Que tienes que dar la vida Tú, mi amor, mi compañera Mi anhelo y mi sueño Tú, que inundas mis suspiros De placer y algo tan bello Sin pecar no te imaginaba Cuando volví a ti soñaba Tú, mi amor, mi amor, mi amor Es mi presencia Que tienes que dar la vida Es mi fuerza Mi apoyo y mi consuelo Tú, mi Soñaba de amor, me contagias de su luna y alegría, con esa forma tan especial, que tienes que ver la vida, eres mi fuerza, por yo y mi, canta de amor, me contagias de su luna y alegría, con esa forma tan especial, que tienes que ver la vida, con esa persona, me contagias de su luna y alegría, con esa forma tan especial, que tienes que ver la vida, con esa forma tan especial, que tienes que ver la vida, con esa forma tan especial, que tienes que ver la vida. Gracias por ver el video.